La noticia de último minuto 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 Están ejecutando desde tempranas horas ayer en la zona insular del país. Continúa porque hoy en horas de la mañana, dos, tres horas, esta evidencia, estos 98 sacos conteniendo presuntos kilos de cocaína serán trasladados hasta Teucigalpa. Asimismo también ocurrirá con las cuatro personas detenidas ayer requeridas en esta acción antidrogas que serán también trasladadas hasta la capital de la república para continuar con un proceso penal correspondiente. ¿Tiene el nombre de todos los detenidos, Galindo? Sí, en efecto. Se trata, bueno, en este caso del alcalde Jerry Day Hines Julio, Efraín Rigoberto Santos Córdoba, Francisco Federico Enrique Gómez y Jorge Reynier Rosales Bustillo. Son las cuatro personas que fueron detenidas ayer en horas de la tarde en un sector de Roatán y posteriormente, después de esta infección, a este camión cisterna, pues se ha hecho el procedimiento. Ramón, déjeme decirme que esta acción antidrogas concluyó prácticamente hace un par de horas atrás porque se siguió inspeccionando todos estos vehículos, además de ser otros procedimientos que ya están dentro de los protocolos en este tipo de casos. Ahora, en las unidades cisterna, en el camión cisterna, ¿cuántos detenidos y con el alcalde cuántos iban o solo él? Sí, es correcto. En la cisterna se unió una persona, así mismo había un Toyota Prado, una camioneta Prado que iban dos personas, más el alcalde que iba en otro vehículo, en un pick-up también en la Cruiser. O sea, en la Land Cruiser iba el alcalde él solo. Sí, correcto. En la Land Cruiser iba. Entonces, en la operación se detuvo tres vehículos. Tres vehículos que son los que se han inspeccionado, que es el que ya le he referido, que es tanto esta camioneta Prado, Marquete Uyotas y mismo también el vehículo Land Cruiser, doble cabina, y en este caso la cisterna, que es donde se ha hecho el hallazgo de esta importante cantidad de droga que será contabilizada, esta droga, una vez que esté en las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña, que será el apoyo que nos brindará en este caso la Fuerza Aérea, que será el traslado tanto de los detenidos como de esta importante cantidad de droga. ¿Hay indicios, algún tipo de indicio que vincule al alcalde con este operativo, con esta acción, Galindo? Bueno, son investigaciones, Ramón, que el Ministro Público, a través de fiscales anticrimos organizados y de la ATIC, tienen en todo ese corredor, incluso el corredor insular, atlántico, en norte incluso, y son investigaciones que están en curso aún y que van a continuar, porque a raíz de esto también vienen otras diligencias importantes que se van a ir desarrollando gradualmente. Es decir, que vienen más capturas contra supuestos involucrados en esto. No se descartaría, quizás no podemos decir que va a ser pronto, pronto, pero sí, no se descartaría que haya ampliaciones de esta investigación en cómo ocurre en todos los casos donde hay capturas o incautaciones, no solo de drogas, sino que también en otro tipo de ilícitos. ¿Qué tan cierto es que en el momento de la operación, el señor alcalde que iba en esta unidad quiso rebasar, porque aparentemente él venía atrás de los dos primeros carros, tanto de la Prado como de la Cisterna, y que aparentemente él quería rebasar? Sí, él venía atrás, pero ya, bueno, ya el dispositivo de la ATI, que asimismo también se contó con la colaboración en aquella ciudad insular del país del personal de la Fuerza Naval, ya había un buen contingente de personal de la ATI para poder realizar esta acción de interceptación de estos tres vehículos que ya han sido inspeccionados. Galindo, ¿estos tres vehículos pertenecen al señor alcalde de Ruatán? No, no, no. Los vehículos se hizo una inspección. En el caso de la Cisterna, es una cisterna que se ocupa para acarrear agua. Es una cisterna de agua. De hecho, ya han habido estas modalidades, hace varios meses y medio, dos meses atrás, también la ATI incautó otra importante cantidad de drogas, pero en una cisterna de gas. Ahora, la modalidad que se ha encontrado en esta operación es en esta cisterna que acarrea agua. Ahora, esta droga, de acuerdo a las investigaciones de la ATI, ¿de dónde provino y cuál era el destino, Galindo? Bueno, el destino, como ocurre siempre, es al norte, Norte Centroamérica, y posteriormente también a Estados Unidos. Entonces, es el paso prácticamente como se hizo obligado de la droga por esta zona del país, y posteriormente el trasiego sigue hasta fuera de las fronteras patria. ¿Venía de Sudamérica esta droga? En la mayor parte de casos viene Suramérica, sin embargo, en este momento, precisamente, esta no le puedo confirmar en este momento, puesto que esas investigaciones todavía están en curso y no se puede alertar así mismo otras diligencias que están efectuándose incluso desde ayer mismo, en horas de la madrugada, y que continuarán el resto de este día, e incluso de los días subsiguientes. Gracias, Jorge Galindo. ¿A qué hora van a ser trasladados los detenidos a Tegucigalpa y ante quién van a ser presentados? Se prevé, Ramón, que estén aquí en la capital, en la base Hernán Acosta Mejía de Tegucigalpa, alrededor de las 9 de la mañana. Puede que haya un atraso, pero en ese rango, de 9 a 10 de la mañana, antes de mediodía, se prevé que ya puedan estar acá, tanto la evidencia que se va a hacer el conteo en situ, ahí una vez que se llegue a la base aérea, y posteriormente la remisión de las cuatro personas hasta el juzgado con jurisdicción nacional en materia penal.